Continuamos con buenas noticias, dos diseñadores ecuatorianos mostrarán sus creaciones en las pasarelas del New York Fashion Week. Ellos nos contaron los pormenores de esta participación. Para este 2017, el New York Fashion Week estará marcado con la visita de diseñadores ecuatorianos, una de las más reconocidas en el ámbito es la diseñadora cuencana Alexandra Polo, quien nos habló acerca de la gran colección que tiene preparada para presentar en este gran evento a realizarse el 7 de febrero. Me gradué en la Universidad de la Suay, en Cuenca. He tenido la oportunidad de presentarme en algunas plataformas, en donde he ganado algunos concursos, he viajado a Colombia Moda. Y todo me ha traído acá hasta este punto. Comencé con mi marca que se llama Alex Polo y ya voy dos años presentando en Designer Book mis últimas colecciones, lo cual ha sido bastante bueno para jóvenes talentos como yo. Realmente voy a presentar una colección que habla sobre la identidad y quise ahondar un poco en el tema de la identidad como país. Investigué sobre la comunidad shuara, entonces mis telas están inspiradas en toda esta investigación sobre esta comunidad. Otro gran representante quien estará en una de las pasarelas más importantes es Miguel Moyano, diseñador ambateño que radica en la ciudad de Colombia. Mi marca es Moyano, es una narrativa de cómo los universos rurales habitan en lo urbano. Entonces habla también de este proceso migratorio y del movimiento de estas cosas que habitan en lo rural y que lo encontramos en lo urbano. He trabajado ya con sublimación. En el 2012 presenté mi primera colección en Colombia Moda. He estado por tres años en esa plataforma, he presentado mis colecciones en San Francisco. También fui reconocido como un diseñador revelación en Colombia. Sin ser colombiano eso fue muy grato porque me sentí parte de una nueva sociedad. El artista de la moda destacó el concepto de la colección que presentará. Sobre cómo cuando estamos fuera de nuestra patria o de nuestro hogar, nuestros derechos se ven alienados. Entonces es una crítica a esos sistemas geopolíticos que nos dividen clasificándonos por nuestra etnia o nuestro lenguaje. Entonces mi intención es alienar el cuerpo con grafías multicolores que traen este mensaje de pluriculturalidad. De esa manera la marca de tecnología Epson se involucra en el mundo de la moda, nutriendo las pasarelas neoyorquinas de vibrantes colores con los más innovadores diseños.